¡Qué bonito! ¡Mujeres arriba! ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Vamos ahora! ¿A quién me habrás hecho tú para quererte así? ¿A quién me habrás hecho tú para amarte así? Tú eres mi ilusión, tú eres mi sueño Así no es contigo, con nadie será ¡Eso! ¡Charena! Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste ese corazón, tú me robaste ese amor Que me abrace todo para quererte hacer Que me abrace todo para amarte hacer Dolita las viste mas alegre Eso si Que paso Que me abrace todo chiquita linda En un chaval Que me abrace todo pra quitarme tanto por Dios Dolita las ricas cervecitas Con cariño La familia choquea pasa Eso, mujeres arriba Eso, varones arriba Eso, una vueltasita Una vueltasita Eso, una vueltasita Eso, esa vueltasita Eso Vamos ahora Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a amar A tú me robaste el corazón Tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú Para quererte así? Salud, salud ¿A qué me habrás hecho tú Para amarte así? ¡Ay, sí! ¡Ay! Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a amar A tú me robaste el corazón Tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú Para quererte así? ¿A qué me habrás hecho tú? ¡Oh! Para amarte así ¡Ay, sí! Tú me enseñaste a querer ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! Con cariño ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! Tomando mi cervecita siempre me acuerdo de ti Tú eres la vanidosa que no se acuerda de mí Tú eres la cabrillosa que no se acuerda de mí Tomando mi cervecita siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita siempre me acuerdo de ti Tú eres la bandidosa, que no se acuerda de mí Tú eres la caprillosa, que no se acuerda de mí ¡Ajá! ¡Aiga! 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 ¡Es el vasito! ¡La gente le está leitada! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Loreta Juancho! ¡Y la cera Nali! ¡Los sueños del techo! ¡Oye, ahí están los titanes del arpa! ¡Esto te acordarás mañana cuando me vaya! ¡Pasado cuando me aleje! ¡Esto te acordarás! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡A ver! ¡Esto te acordarás mañana cuando me vaya! ¡Pasado cuando me aleje! ¡Esto te acordarás! ¡Qué bonito! ¡Vuelta a Sina! ¡Vuelta a Sina! ¡Vuelta a Sina! ¡Ese pasito! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Pero, dilo! ¡Sigue! 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 ¡Rico, rico, rico! Oye, Edgar, no digas, no digas, no digas, no digas! ¡Pongo que le heitamos! ¡Buena gente, alígale a Tuno! ¡Girable! ¡A.M.L. Producciones con Garina! ¡Uw, girable! ¡Girable! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Una vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Rrrrr! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Ja, ja! Así me bailo, así me gozo Así me bailo, así me gozo Con quien, con quien, con quien Con los titanes de la ruta Prontito nos vamos para Pomata Calito y H El otro estáis en cuerdas Alegría, alegría Por mi corazón Con quien, pero sin llorar Salud, salud con las cervecitas, salud, salud ¿Dónde están los corazones enamorados? Los amigos de Guapaca, Santiago Oye, Juancho, de la señora Nelly Levante la mano Los manos arriba, eso Mujeres arriba, eso Parones arriba, eso Buenas, Juancho Y la señora Nelly Otra cosa, eh Que dolor me estás causando por tus encarnados Eso, eso, eso Amorrecito quiero olvidarte, pero no puedo Escucha, nena Salud, salud Porque te quiero Porque te adoro Con todo en la luna Amorrecito quiero olvidarte, pero no puedo Hombres y mujeres Se acaba mi vida Catacomba, que todo se acaba mi vida Me borracho por ti Me borracho por ti Por ella Me borracho por ti, flaquita linda Edgar ¿Será por ella? Por la luz ¿Será? ¿Será motivo? Oye, Carlito Yachi Con cariño Ay, José Luis ¿Qué dirás? Oye, Pedro Oye, Antonio Levante la cera Los chelos arriba Eso Chelitas arriba Eso Solteras arriba Eso Con cariño ¿Dónde está la gente? La gente va a salir ¡Vamos ahí! Que dolor Estás causando por tus engaños Eso 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 La mujer A ver ¡Vamos! ¡Vamos! Amorocito Quiero olvidarte Pero no puedo La jubilea pasa ¡Salud! Dios, hombre Porque te quiero Porque te adoro Con todo el alma ¡Vaya! 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 ¡Oh! ¿Qué se pasa? ¡Vamila pasa! Amorocito Quiero olvidarte Pero no puedo La jubilea pasa Canta, fuente ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo por tu amor Me borracho Se ve grande Tanta paso que tomo Se acaba mi vida Eso sí ¡Valito Yachi! Me borracho Por tu amor Me borracho Tanta paso que tomo Se acaba mi vida Tanta copa que tomo Se acaba mi vida ¡Qué bonito! Eso yo no sé Si tú me quieres a mí Eso yo no sé Si tú me amas a mí ¡Qué bonito! Eso yo no sé Si tú me quieres a mí ¡Hoy! Eso yo no sé Si tú me amas a mí ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Ajá! Cariño ¡Juta Fernando! ¡Qué hija! ¡Y eso! ¡Oña Bárigo! ¡Kiwachuja! ¡Ahí! ¡Va a ir ahí, va a irá! ¡Ruido! ¡Salud, salud con esta cervecita! ¡Salud, salud! ¡A con chamarca te voy a llevar ! ¡Ah ! ¡Ah! ¡A con chamarca te voy a llevar ! ¡Con mi hermanito te voy a dejar ! ¡De Guagua y todo! ¡Las cucheras van a ver! ¡Ay! ¡A con chamarca te voy a llevar ! ¡A con chamarca te voy a llevar ! Con mi hermanito te voy a dejar Y un guapo en todo el mundo te voy a dejar Esa vueltas, vueltas, vueltas Esa vueltas, vueltas, vueltas Una vueltas, vueltas, vueltas Y eso Eso, 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 eso Oye, ahí están los finales de la arpa Tú eres tan alta, yo soy linda Tú eres tan alta, yo soy linda Tú eres el dueño de mi piel Yo soy el dueño de tu amor Tú eres tan alta, yo soy linda Tú eres tan alta, yo soy linda Tú eres la dueña de mi piel Y yo soy el dueño de tu amor Venga, 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 venga Eso, 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 eso Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras a mí? Si tú sabes, si tú sabes que yo tengo mi mujer ¿Qué tú sabes, si tú sabes que yo tengo mi mujer? ¡Lobo! Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras así? Chiquitita, chiquitita, ¿por qué me miras así? Si tú sabes, si tú sabes que yo tengo mi mujer Si tú sabes, si tú sabes que yo tengo mi mujer ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga mamacita! ¡Corre, corre! Oye, ¿qué tal qué se pasa? Eso, eso, eso Oye, 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 ese pasito pues hombre Tiempo se usa en Lima ¡Venga, venga, venga, venga! Un pasito chévere, chévere Un pasito chévere, chévere Un pasito chévere, chévere ¡Con cariño! ¡Así es! ¡La familia pasa! Con cariño, qué bonito ¿Qué se pasa? Para familia Morales, Villa Nueva ¡La familia! Para familia Coronel ¡Alave! ¡Qué bonito, por Dios! Para familia Choque ¿Me gustan los familia Choque? Paco Ticona Arriba la mano Arriba la mano Las manos arriba Arriba la mano Las manos arriba Arriba la mano Las manos arriba Y ahora lo hacemos así ¡Venga, venga, venga, venga! Soy soltero Hago lo que quiero Soy soltero Hago lo que quiero Soy soltero Hago lo que quiero Pues mamacita Oye, ¿qué está pasando? ¡Venga, venga, venga! Eso, 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 eso ¡Garlito Yachi! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Siga los éxitos! Salud, salud, con una cervecita Sírvete, sírvete ¡Con siempre, para siempre! Sírvete, sirve ¿Para qué sirve? ¡Levante la mano! La gente va a salir Las manos arriba Eso Mujeres arriba Eso Solteras arriba Eso Venita la gente soltera A ver ¡Vamos ahora! Dicen que te vas a ir Muy lejos Eso sí, sí ¡Ey! ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas, chiquito? ¡Ay! Dicen que nuestro amor No te importa Ay, 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 ay ¿Hasta cuándo sufriré esta pena? La familia pasa Sí llora, sí llora, sí llora Tu tormento lastima mi vida ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! Toma, que toma, que toma, que toma, que toma Tu tormento lastima mi vida ¡Eso! Dicen, ¿qué pasó? Dicen que te pasaste muy bien Dicen que nuestro amor no te importa Porque hasta cuándo yo daré Hasta cuándo, hasta cuándo, mi amor Por el sol es de las mujeres Mujeres arriba, eso Mujeres arriba, eso Mujeres arriba, eso De las chicas salteras, no, eh Sí llora, sí llora, sí llora Dicen que te vas a ir muy bien Eso sí, sí, ay ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas, mami? Cariño, mi Dicen que nuestro amor no te importa La familia pasa, salud Hasta cuándo sufriré esta pena Sí llora, sí llora, sí llorar Tu tormento lastima mi vida Y otra vez, otra vez Hasta cuándo sufriré esta pena Eso sí, sí, sí llora, sí llora, sí llora, sí llorar ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Una jarana! Para familia Choque, Mamani Para familia Pérez Guarachi, con cariño ¡Oye, Huenzo! ¡Y la Señora Nelly! ¡Qué bonito, qué bonito es el amor! ¡Qué bonito, qué bonito es querer! Cuando se quere el corazón Cuando se amore la ruta ¡Cómo dice cómo dice! ¡Qué bonito, qué bonito es el amor! ¡Qué bonito, qué bonito es querer! Cuando se quere el corazón Cuando se quere la ruta ¡Ay! ¡Mira, por mí no pasa! ¡Oiga! 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 ¡Vacílate, vacílate! ¡Eso! 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 Contigo, contigo, contigo me voy a ir Contigo, contigo sí, como no Contigo, contigo me deja estar ¡Ay! ¡Con otra ya no, ya no, ya no! ¡Como dice cómo dice! Contigo, contigo me voy a ir Contigo, contigo sí, como no Contigo, contigo me deja estar ¡Ay! ¡Con otra ya no, ya no! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Buence,chat! ¡Buence! ¡Buence,chat! ¡Buence, Fatina! ¡Saludos, yachí! ¡Eso! 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 ¡Oye, caritos yachí! ¿Dónde estarán viendo los hermanos! ¡Ay! Chiquita, bonita, preciosa Flaquita, bonita, preciosa Qué bonito mueve la cadera Qué bonito mueve la cintura Chiquita, bonita, preciosa Flaquita, bonita, preciosa Qué bonito mueve la cadera Qué bonito mueve la cintura Que siga, que siga, que siga Que siga la jaranda, que siga el sabor El que no baila es un aburrido De la cintura pa' re Ya no te molestaré De la cintura pa' re O siempre te molestaré De la cintura pa' re Ya no te molestaré De la cintura pa' re O siempre te molestaré Vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita La chica se olvida como baila Sonidos y luces américa Así me bailo, así me lo son Así me bailo, así me gozo Vuelvo chicas, a ver, jala, jala, jala Con cariño, la gente te posmata, qué bonito Y eso Para Guapaca, San Guillén, con cariño Baila y goza Báilalo, báilalo, sí, señor Cierrerere Alexandra Muy chala, tan cañón, eh Así me bailo, sí, seρε ¡Gracias!